Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 104 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos con nosotros a Juan Jiménez, fotógrafo de moda y youtuber. La historia de Juan es interesante porque aprovechó la debilidad de vivir en una ciudad pequeña y la convirtió en una fortaleza y en una fuente de clientes. Además, he hecho una colaboración con Juan para su canal de YouTube por si quieres echarle un vistazo. Espero que os parezca interesante. Antes de pasar con la charla, decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu porfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Justo esta semana hemos visto cómo empezar a hacer las imágenes para tu porfolio y los conceptos básicos de branding para empezar a trabajar tu imagen de marca. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Juan Jiménez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Juan Jiménez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. Muchas gracias a ti por dedicarnos un rato. Que para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Juan. Juan Jiménez en redes sociales y como marca personal. Y nada, me dedico a la fotografía desde hace ya 11 años va a ser. Que me dedico a la fotografía, aunque profesionalmente y ya viviendo 100% de ello, pues hará unos 5 años. Hago sobre todo fotografía de moda, de publicidad, sobre todo de publicidad. Y también tiro mucho por el producto, por la zona en la que vivo. Ahora os contaré. Y nada, ya está el día de hoy sobreviviendo como fotógrafo. Muy bien. Pues eso, que eso no es poco. Eso es. Y cuéntame de dónde eres y esto que justo comentas, que por la zona que vives tienes ahí un trabajo determinado de producto. Sí, exacto. Pues yo vivo en Elche, está en Alicante esta ciudad. Y bueno, pues tengo la suerte de que justo aquí hay muchísima industria de calzado y de moda. Y tenemos un gran polígono con un mogollón de marcas de todo esto. Entonces hay trabajo de esto. Porque también mucha gente me pregunta muchas veces que cómo hacer para vivir de esto en otras ciudades. Y claro, según donde vivas también va a depender muchísimo, ¿no? Entonces, pues esto, aquí en mi ciudad sí que tengo un montón de industria y puedo aprovechar para trabajar de ello. Claro, qué bueno. Y siempre, o sea, tú eres de allí de Elche y siempre has vivido ahí en Elche o has estado en algún sitio más. Nada, nací aquí y aquí sigo. Me muevo mucho, eso sí, me gusta mucho viajar. Y sobre todo por España, donde me llaman, voy. De hecho, en Madrid suelo estar bastante. También Barcelona, Valencia, Bilbao, donde me llaman. Pero sí, yo aquí vivo muy a gusto, aquí en la costa, con el solecito. Y justo es un lugar donde tengo mucho trabajo, así que perfecto. Claro, qué bueno. ¿Y cómo fue tu primer contacto con la fotografía? ¿Alguien era aficionado en tu casa cuando tú eras pequeño o alguna cosa así? ¿O cómo llegaste hasta la foto? Pues a ver, te cuento un poquito porque es curioso. Cuando yo era muy, muy pequeño, bueno, que teníamos aquellas cámaras desechables de Kodak, ¿no? En su día. Pues nada, cuando viajábamos con la familia, que cogíamos el coche y nos íbamos pues a Almería, Albacete, Valencia, por la zona. Yo siempre insistía muchísimo en que quería ir al videoclub a comprar mi cámara para llevármela, ¿vale? Sí. Como que me gustaba ya mucho. Entonces, yo siempre era como el que llevaba la cámara. Después, con los años, conseguí hacerme con mis primeros ahorros y, bueno, pues lo típico, ¿no? Un niño con un poco de dinero y dice, ¿qué me compro? ¿Un videojuego, un muñeco, un esto, un lo otro? Y dije, no quiero comprarme una cámara de fotos. Y me fui a la tienda y me compré una cámara compacta que creo que era VGA, en vídeo. O sea, de las primeras cámaras compactas digitales que salieron, ¿vale? Y las reventé. Pues las reventé brutalmente de las fotos que llegué a hacer. Y, de hecho, cuando pasaba las fotos al PC, a mi primer ordenador, abría Movie Maker, que era lo que había en la época, y me hacía montajes con música, con las fotos. Digamos, como que ya lo llevaba un poquito dentro, ¿vale? Pero realmente no fue hasta el instituto cuando un amigo mío, cuando empezó un poquito el boom de las reflex, ¿vale? Que empezamos a ver reflex por todos lados, ¿no? Un amigo mío muy cercano se hizo con una y, bueno, de esto que quedas con los amigos un día y se la trajo. Pues, tío, te lo digo, amor a primera vista, ¿eh? O sea, fue coger, era una Canon 100D o algo así, o bueno, la más basiquita de Canon era, y fue cogerla, tirar cuatro fotos y decir, buah, esto me encanta. Y nada, en esa época yo tenía así un pequeño currito y tal, y fue decir, ¿cuánto vale una cámara reflex? Tanto, pues ahorré lo que necesité y me fui a por una y ahí empezó todo. ¡Qué bueno! Y no hiciste ningún tipo de formación ni nada, fue cogerte la cámara y empezar a disparar y experimentar y hacer pruebas. Sí, sí que hice una cosita. Bueno, cuando yo compré la cámara esta, yo estaba en bachillerato, que yo me dejé el instituto, la ESO y después retomé bachillerato con 19, 20 años y fue como, no sé cómo explicarlo, pero estaba en clase, ¿vale? Yo quería estudiar, pero lo típico, ¿no? Que estamos en el instituto y vemos un montón de asignaturas, la mitad de ellas no nos llenan y fue un poquito como que miraba la cámara, ¿no? Cada vez que estaba en clase era como miraba la cámara así de rojo y decía, ¿y de esto se podrá vivir y me podré dedicar a esto? Así que lo que hice, un día cuando salí de clase, ¿vale? Esto fue tal cual te lo cuento. Salí de clase, llegué a casa, enchufé internet y puse dónde estudiar fotografía en Elche y justo había una escuela de fotografía y le dije a mis padres, mirad, no quiero hacer bachillerato, quiero entrar en esa escuela y hacer fotografía y me dejé bachillerato a medias, no hagáis esto chicos, y me fui a la escuela de fotografía. Qué bueno, ¿y qué era un curso así de iniciación o era ya un grado así en plan de varios años? Pues mira, la escuela iba por fases, ¿vale? Básico, intermedio, profesional y después ya había moda, o sea, cursos especializados, ¿no? Y yo cuando fui a la escuela me dijeron, vale, pues tú eres novato, tienes que empezar por el básico. Yo le dije a la directora de la escuela, no, yo quiero empezar por un nivel superior, no quiero hacer todo eso. Y me dijo, pero no podemos hacer eso, tal. Y le dije, no habría posibilidad de hacer el examen final del curso básico directamente, yo te lo pago y me metes directamente al curso, tal. Y me dijo, nunca lo hemos hecho, pero podemos intentarlo, ¿vale? Y efectivamente lo hice, aprobé el examen y ya entré al curso avanzado de fotografía porque yo ya estaba con la cámara 24 horas al día, o sea, yo sabía lo que era un ISO, lo que era un diafragma, lo que era el curso básico básicamente, ¿vale? Y nada, así entré directamente al curso avanzado de fotografía y después de ese hice el curso de moda y a especialización. Qué bueno, ¿y por qué moda? ¿Porque era lo que tenían allí o por qué realmente te llamaba la atención la moda? Pues realmente tenían de todo, pero yo nada más empezar a hacer fotos, bueno, al principio sabes que disparamos fotos a todo lo que cogemos, a las piedras, a las flores, y a todo lo que cogemos. Pero me di cuenta que cuando le hacía fotos a personas me lo pasaba súper bien, ¿vale? Me divertía mucho hablando con la gente, disparando fotos, yendo a sitios, probando cosas y nada, y fue directo, o sea, fue digamos que amor a primera vista de decir, me gusta el retrato, me gusta la moda, quiero hacer esto. Qué bueno. O sea, que lo tuviste muy claro, ¿no? Desde que empezaste a hacer fotos que creíamos que te querías dedicar a ello, ¿no? Que a lo mejor no sabías muy bien cómo, pero sí que tenías claro que sí que te querías dedicar a la fotografía. Sí, sí, exacto. O sea, fue, ya te digo, es que fue, de hecho yo estaba haciendo bachillerato científico porque quería estudiar física, que me apasiona la física, pero de ver el proceso que había hasta llegar ahí, ya me agotaba, ¿sabes? Me agotaba antes de empezar. Era como, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto, esto. Me agotaba muchísimo y la fotografía para mí fue tan directa, tan de coger una cámara y ya estar haciendo fotos, que fue, la decisión la tomé en ese momento. Dije, yo quiero dedicarme a la fotografía. Hay gente que vive de la fotografía, yo quiero dedicarme a esto. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que normalmente todo el mundo suele, o sea, todos tenemos esa etapa de que flipas con la cámara y vas haciendo fotos de cualquier cosa que ves por la calle, ¿no? Pero como que no te, bueno, por lo menos en mi caso, no tuve tan claro que me quería dedicar a ello o como que no veía o que no conocía ni siquiera que era posible dedicarte a hacer fotos y vivir de ello, ¿no? Sí. Yo básicamente me fijé en lo que tenía a mano, que eran los típicos estudios de barrio, que hacen las bodas, las comuniones. Y también te digo otra cosa, yo cuando veía eso no es que me apasionara, o sea, yo no quería ser ese fotógrafo, ¿vale? Yo siempre me he imaginado el mundo de la fotografía un poco más libre de, no de tener tu local, sino de cojo mi cámara y viajo, ¿no? Pero aún así el referente que tenía en el momento era que esa persona ganaba dinero con esa cámara. Entonces, me era suficiente. Claro. Sí, sí. Que la verdad es que sí, y que tampoco te planteas que todas las revistas y todas las cosas que ves es gente que trabaja haciendo fotos. Exacto. Es como algo que ya está hecho, que ya te lo han hecho y que no sabes todo el trabajo que hay detrás de todo. Es igual que nos pasa con el cine, con los videojuegos y todo esto. Claro. Sí, sí. Y cuánto tiempo estuviste, o sea, cuánto tiempo te llevó todo esto de los cursos y eso. Pues en la escuela estuve nueve meses y, de hecho, me pasó algo curioso también porque cuando acabé el curso, ¿vale?, me reuní con la directora de la escuela y tal y me propuso, que esto no me lo esperaba, pero me propuso ser profe del curso básico porque era el que mejor notas había sacado en el curso avanzado y el de moda y necesitaban un profesor para el curso básico. Entonces, directamente, fue acabar el curso de moda y decirme, oye, ¿quieres empezar a trabajar aquí haciendo este curso? Y les dije, adelante. Y entonces fue todo como muy rodado. Qué bueno. Y además no hay mejor manera de aprender las cosas que hacerlas, o sea, que enseñarlas. Exacto. Y ahí también fue un poco cuando cogí todo este gusto por enseñar y a mí me vino súper bien porque repetí tantas veces lo mismo día tras día que al final yo conseguí aprenderlo bien. Porque sabes que unas cosas, una cosa es que te cuenten algo y otra cosa es tú todos los días practicarla, ¿no? Entonces me vino de lujo eso. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí dando clases? Pues estuve dos años. Después de eso, dos años que ya después cerró la escuela. Por un motivo, no nos apuntaría gente, no sé. Pero cerró la escuela, entonces estuve dos años allí. ¿Y mientras tanto hacías tus sesiones y tus historias o te centraste mucho en la escuela? No, porque la escuela realmente no era un trabajo que me quitara todo el tiempo. Era una escuela que tenía un horario muy pequeñito y que no iba todos los días tampoco. Entonces sí, el resto del tiempo lo dedicaba a 100% a hacer fotos. Empecé a hacer fotos a mis amigos, a mis familiares, a todo el mundo que pillaba, ¿no? Y nada, y poquito a poco, pues lo típico que dice, voy a ver si cobro algo, ¿no? Me acuerdo de mi primera sesión de foto gané 5 euros. Que fue a una amiga, me dijo, quiero darte algo. Y le dije, éramos súper jovencitos, y le dije, no, no, tal. Y me dice, bueno, te doy 5 euros. Y yo, venga, vale. Y para mí fueron esos 5 euros como si fueran 1.000 euros, ¿eh? Fue como mis primeros 5 euros ganados directamente de disparar fotos. Entonces me supo muchísimo. Qué bueno. Y desde ahí, pues ya empezaste a... O sea, ¿cómo fue ese paso de pasar de familiares y amigos a realmente empezar a trabajar, a empezar a cobrar a alguien que no te conocía por esa relación de familiar o de amigo? Vale, pues fíjate que no fue precisamente dedicándome al retrato y a la moda, sino que fue en social que me metí a una discoteca a trabajar. Claro, empecé a preguntar dónde había necesidades de fotos y tal. Y después de la escuela y esto, pues en una discoteca de mi ciudad, pues conocí a una persona y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a disparar fotos aquí a la discoteca? Y en principio no era algo que me llamara la atención, pero sí que es verdad que yo solía ir a la discoteca, ¿no?, los fines de semana. Y dije, ostras, ¿por qué no probar? Y aparte conozco a todo el mundo que viene y tal. Y bueno, pues entre ahí estuve ocho años. No veas. Ocho años haciendo salas, sí. ¿Y qué hacías? Pues ir por ahí a hacer fotos a la gente, ¿no? Las típicas flash y tal. Exacto. ¿Ibas moviendo o tenías ahí como montado una especie de fotocall? No, no, no. De toda la noche moviéndome por la sala, fotos al DJ, camareros, a la gente que iba, fotos, detalles del local, vamos, un poquito de todo. Y después empecé con un local, pero bueno, que al final acabé trabajando de jueves a domingo y a lo mejor hacía seis o siete locales en el fin de semana. Y me sacaba un sueldo de eso. Y claro, tú imagínate un chaval con 22, 23 años, es con un sueldo bastante bueno, trabajando en la discoteca y entre semana libre. Pues para mí eso era el paraíso. Y además trabajando de fiesta. Exacto, que además donde yo trabajaba iban mis amigos de fiesta. Entonces, en parte era como estar con mis amigos. Claro, qué bueno. Así fue. Y claro, eso fue lo que me llevó a empezar a trabajar con marcas. Porque tú sabes perfectamente que una de las cosas más importantes en fotografía son los contactos. Y claro, a estas discotecas, pues eran digamos como las mejores discotecas de la ciudad y venían pues todo el otoño de marcas, venía gente que estaba emprendiendo, gente que iba a sacar marcas nuevas. Y claro, todo el mundo al final necesita fotógrafos para su marca, ¿no? Y no todo el mundo conoce fotógrafos. Y en aquella época menos. Ahora quizá haya más fotógrafos. Pero ahí había menos. Y entonces, pues lo típico. Oye, ¿tú haces aparte de estas fotos? ¿Haces fotos para marcas? Yo decía que sí. Sí, sí, claro. Yo puedo hacerte todo el trabajo que quieras, tal. Y vale, te dejo mi tarjeta y te llamo esta semana. Pues y así empecé. Qué bueno. O sea, que tu red de contactos fue ahí a través de las discotecas. Totalmente, sí. Totalmente así es lo que me hizo empezar en esto. Qué bueno. Y a partir de ahí, pues eso, te empezaron a llamar las marcas y todo. Y entonces fue cuando empezaste realmente a... Bueno, y además, claro, como tenías la semana libre, ¿no? Digamos. Exacto. Podías compaginar las dos cosas perfectamente. Exacto. Al principio empecé así porque al principio me entraba poco trabajo. Empecé en tres semanas, hacía pues alguna sesión que otra que me iba saliendo. Y después el fin de semana, pues me ponía en la discoteca. Y por suerte, por decir de alguna manera o por esfuerzo, gracias en el tiempo, digamos, que fui consiguiendo cada vez más trabajo de moda, ¿no? Y para marcas. Y fui quitando de discoteca. Entonces, poquito a poco me fui quitando. Y hasta que llegó un punto que ya me dejé las discotecas, después de ocho años. Que dije, no vuelvo a pisar en una discoteca en mi vida. Acabé hartísimo porque no es lo mismo trabajar en una discoteca con 20 que con 30. Entonces fue como, no. Y nada, ya me puse 100% con marcas hasta el punto pues de tener trabajo toda la semana. Claro. ¿Y eran más de moda o de producto, como comentas? Pues de todo en general porque son casi todo, son marcas de calzado. Y al final tú les haces la campaña de imagen, les haces todo el tema de redes sociales, de foto para redes sociales, le haces toda la foto de producto también. Porque digamos que al final aprendí a hacer las dos cosas. Y así cuando una marca me viene, directamente le ofrezco todo el servicio. Le digo, vale, tráeme todos los zapatos que tengas, te hago toda la imagen para la web, tanto de foto de producto como de campaña. Claro. Claro, claro. Sí, así ya les ofreces todo y no tienen que llamar a uno de producto y a ti para otra cosa. Eso es. Claro. ¿Y vídeo les haces también? Vídeo no. Porque, a ver, la teoría me la sé en vídeo. Y yo un vídeo de un minuto para redes sociales sí que te lo puedo hacer, ¿vale? Medio tal. Pero esto es como todo. No me siento capaz de hacer una producción profesional, ¿no? En vídeo y estaría engañando al cliente, me estaría engañando a mí y estaría fastidiando a compañeros de la industria. Entonces, siempre, cuando a mí me han dicho, Juan, echa dos clips durante la sesión y me los pasas. Yo lo hago sin problema. Pero, por ejemplo, cuando me han dicho, Juan, queremos montar esta producción. Yo he dicho, vale, pues para esa producción tenemos que contratar a este chico que se dedica a esto y te va a cobrar tanto. Lo hago así. Claro. Sí, sí. Al final, bueno, yo creo que hoy en día todos los clientes se han acostumbrado mucho a eso de foto y vídeo, ¿no? Sí. Pero depende de la sesión también, puedes hacerlo o no puedes hacerlo, ¿no? Porque si tienes una sesión así intensa de mucho trabajo, no puedes estar cambiando. Claro, claro. Es imposible. Sí, sabes, sí. Y que te tienes que centrar en lo que estás haciendo. Y si es foto, es foto. Por ejemplo, hace poco sí que hice una sesión en Mallorca donde yo fui de apoyo de vídeo, ¿vale? Hice un vídeo, pero un vídeo de que el fotógrafo estaba disparando y yo por detrás, pues, pillaba algunas tomas y esto, ¿no? Nada, tal. Pero no sé cómo ha evolucionado la cosa que el vídeo ese ahora está en la tele. Lo han puesto en la tele como publicidad. Sí. Porque, ¿sabes qué? Es un vídeo que yo en principio no iba a hacer en plan tan profesional, pero bueno, que ha acabado en la tele y sí que puede haber algún caso de esos. Pero en principio el tipo de vídeo que hago es para redes sociales y cosas muy pequeñitas. Claro. Sí, sí. ¿Y en qué momento se te ocurre empezar un canal de YouTube? Bueno, pues, esta es otra faceta curiosa. Yo he consumido siempre muchísimo internet, ¿vale? Siempre he estado ahí un poquito al día. De hecho, mi canal de YouTube es de 2007, que es cuando se creó YouTube. Que justo se creó YouTube y yo me hice mi cuenta de YouTube. No subía nada. Después, durante la adolescencia, estuve ahí como subiendo mis vídeos con mis colegas. Lo típico, ¿no? Que subes. Pero vamos, que subí 5 o 6 vídeos y ya está. Pero bueno, pasaron los años y cuando ya me dedicaba esto a la fotografía y tal, empecé a salir con una chica que era YouTuber, ¿vale? Que se dedicaba a YouTube. Yo no estaba muy puesto en la industria entonces y tal. Pero bueno, ella como que me animó un poquito, ¿no? A que yo probara. Me decía, es que te explican muy bien y tal. Y yo en esa época tenía un blog escrito, que la verdad es que iba bastante bien, un blog de fotografía. Y que para ser un blog, ¿sabes? Las visitas eran bastante buenas. Y tenía un montón de artículos explicando cómo hacer las fotografías o cómo lo hacía yo, ¿no? Y bueno, a raíz de que ya me incitó a eso y tal, dije, ostras, ¿por qué no cojo todo esto y lo convierto en vídeo? Y nada, un sábado por la mañana estaba en casa aburrido y dije, pon la cámara y grábate. De hecho, ese vídeo está todavía subido a YouTube, ¿vale? En mi primer vídeo de YouTube que hice. Dije, grábate y súbelo. Y así fue. Y vi que me empezó a ver gente. Al principio mi madre, mi novia, mis primos. Y para mí ya era suficiente, ¿sabes? Era como, oh, Dios mío, tiene cinco reproducciones, tiene diez reproducciones. Era como de esperar cero a tener eso, ¿sabes? Y me lo pasé tan bien. La experiencia fue tan buena. Tanto grabándome, aunque pasé una vergüenza de memoria. Y después montando el vídeo, publicándolo y tal. Que llevo cinco años sin parar de hacer vídeos. Claro, fue hace cinco años eso. Hace cinco, sí. He tenido algún parón por medio, pero vamos, prácticamente cinco años haciendo vídeos. Qué bueno. Estoy aquí viéndolo pasando para atrás todos a ver si llego a esos antiguos. No, 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 mejor que no. Qué vergüenza, me da muchísima vergüenza verme ahora. Era súper parado, estaba sentado así en la silla hablando a cámara súper tranquilo. Ahora soy todo lo contrario, pero bueno, ya te haces a la cámara con los años. Claro, eso, y que también vas cogiendo confianza en lo que cuentas y en lo que cuentas y todo, ¿no? Y vas viendo también lo que funciona y lo que no, ¿no? Sí. O sea, sobre todo yo creo que tienes que creerte que lo estás haciendo bien. Porque en mis primeros vídeos yo pensaba todo el rato que lo estaba haciendo mal, por lo tanto no podía expresarme. Pero yo ahora cuando me pongo delante de la cámara es como, venga, Juan, vas a hacer un pedazo de vídeo, vamos a ello, tal. Y empiezo a hablar, ¿vale? Como que me autoconvenzo. Después hay veces que grabo cada castaña que es para verlo. Pero por lo menos me autoconvenzo para hacerlo lo mejor posible. Claro. Y cuando empezaste, lo empezaste simplemente pues igual que el blog, porque supongo que el blog no lo estabas monetizando. Exacto. Lo hacías porque te gustaba y ya está. Exacto. Era por gusto. Por lo que te digo, desde que estuve en la escuela pues me gustaba mogollón el tema de enseñar a la gente, ¿no? Y de compartir. Y lo hacía con el blog. Yo gané cero euros. O sea, jamás moneticé ni jamás hice ninguna colaboración ni nada. Y con YouTube empecé con la misma pretensión de no hacer nada. Pero sí que es verdad que con el tiempo pues ya se me dio la opción de monetizar los vídeos. Y también lo mismo, ¿no? Ganas el primer dólar y dices, ostras, he ganado un dólar con mis vídeos, ¿cómo puede ser, no? Y todo eso también pues te hace pensar que puedes profesionalizar eso un poquito más y puedes ser también una parte de tus ingresos. Claro. Y supongo que ahora con el volumen que tienes ya de seguidores y de visitas y todo, ya sí que es una fuente de ingresos además de tu fotografía, ¿no? Bueno, pues no tanto como quisiera porque no sé si sabes cómo están YouTube las cosas. La verdad es que las cifras no sé mucho. Sé que se pagan, bueno, dependiendo de los mercados y todo, pero como en plan un dólar o dos por cada mil visualizaciones o una cosa así, ¿no? Bastante poco. Sí, bueno, va del palo un poquito más. Pero el problema es tener esas visualizaciones. El problema es que no siempre cuentan para cobrar. O sea, YouTube, si te lo montas bien como negocio, está muy guay como puerta a abrir otros negocios, ¿no? Pero del propio YouTube es muy difícil vivir. Obviamente sí que entra parte de ingreso de ahí, ¿vale? Pero sobre todo es lo que te digo, lo estoy utilizando como ventana para que se me conozca porque al final, gracias a YouTube, Instagram o redes sociales, me ha entrado trabajo. Entonces, al final esa es la parte buena que me llevo. Claro. Sí, eso era lo que te iba a preguntar, que si lo monetizabas no ya directamente, sino indirectamente, pues eso, dándote a conocer o vendiendo tú tus propios productos o alguna otra cosa. O yo que sé, haciendo a lo mejor workshops presenciales con alumnos o alguna cosa así. Sí, sí, exacto. O sea, te puedo decir que se gana bastante más dinero de cosas indirectas, pueden ser colaboraciones, workshops o este tipo de cosas, que directamente con YouTube. Entonces, sí, lo que he aprovechado es esa ventana, pues eso, por ejemplo, he hecho tres años seguidos gira por España de workshops, han ido súper bien. He conocido a un montón de suscriptores, yo que sé, después también algunas marcas que sí te sponsorizan y te dicen, bueno, pues sácame tus vídeos y llegamos a un acuerdo. Entonces, sí, por esa parte, súper bien. Claro, qué guay. Sí, sí, la verdad es que yo creo que es como una ventana muy interesante, ¿no? Al mundo, digamos, que te conozca mucha más gente y que además realmente como sales tú ahí hablando y contando cosas y tal, pues el que te quiera contratar realmente sabe cómo eres como persona, ¿no? Y que cuando te contrates sabe realmente qué esperar de ti como persona, ¿no? No ya de tu trabajo, pero sino de la relación que va a tener contigo durante ese trabajo. Sí, exacto. Lo bueno que tiene YouTube como red social es que te convierte en persona, ¿sabes? Porque al final cuando tú estás en Instagram estás viendo lo que la otra persona quiere que veas en cierta forma, ¿no? Y no llegas a empatizar tanto con la persona. Pero cuando tú estás en YouTube, aunque tú quieras disimular y ser de otra forma, se acaba viendo cómo eres. Entonces, la gente le gusta tanto YouTube, yo creo que por eso. A mí me lo dicen muchos suscriptores, me dicen, Juan, es que parece que te conozca, es que parece que seamos amigos desde hace cinco años. Entonces, estoy enganchado a tu canal por eso, ¿no? Y la gente después viene a los workshops por eso. Muchas veces ya no tanto por aprender fotografía, sino por conocerme, por pasar un día conmigo. O sea, y se van súper encantados. Y el ver eso de la gente es como decir, guau, ¿cómo he llegado a esto, no? ¿Cómo...? Qué guay, ¿no? Que pase esto. Claro, claro, claro. Pues la verdad es que sí. Y Instagram, ¿empezaste...? Porque Instagram también tienes bastantes seguidores. Tienes casi 50.000 ahora mismo. Sí. ¿Qué vino antes? O sea, que empezaste primero con YouTube, antes que con Instagram. O fue una cosa pareja que han ido creciendo las dos. O en Instagram te han subido los seguidores porque los mandabas desde YouTube para que te siguiesen en Instagram. Pues, de hecho, cuando yo empecé en YouTube, yo tenía un Instagram que lo sigo teniendo, que es Juan Jiménez, ¿vale? Sin el foto. Que con los años ese Instagram se ha quedado más para mi vida personal, ¿no? Un poquito como blog personal. Y es el que llevé a la par con YouTube. Pero yo creo que hace tres años o así, ¿no? No recuerdo bien cuando lo abrí. Y sí, creo que en 2017 puede ser que abrí mi Instagram de Juan Jiménez Foto porque ya decidí, pues, separar una cosa de otra. Porque no pegaba nada una foto con mi novia y una foto hecha con la cámara, ¿no? Profesional. Entonces, lo separé. Y sí que es verdad que el crecimiento fue bastante bueno. Lo que pasa que ahora lo estoy haciendo un poquito más a conciencia, ¿vale? Antes era más... Voy a subir fotos. Las fotos que vaya haciendo, pues, las voy subiendo y a ver qué tal van. Y sí que ahora que lo estoy haciendo de mejor manera, por decirlo de alguna forma, pues, el crecimiento es bastante grande, sí. Claro. Y tienes otra cuenta que es Juan Jiménez Estudio también, ¿no? Exacto, sí. Bueno, tengo cinco cuentas, pero no vamos a mencionarlas todas. Pero es que al final es cuestión de separar conceptos porque Instagram se ha convertido como en el porfolio del fotógrafo en muchos casos. De hecho, hay muchas marcas que no me piden mi página web, que me están pidiendo mi Instagram directamente. Y, por ejemplo, en mi caso me daba cuenta que una marca de zapatos me pide mi Instagram y le paso el Instagram, que son todos retratos y todo súper editado y todo súper colorido. Y esa marca va a decir, ostras, es que yo no quiero eso para mi marca, ¿no? Entonces, al final, pues, me sentí un poquito obligado a eso, a crear una vertiente que fuera la de estudio, que es la versión, pues, más profesional, ¿no? Más con mi trabajo profesional, que eso ahora me llama una marca, yo se lo envío y ellos ya directamente ahí pueden ver todo mi trabajo de producto, de bodegón, de campañas, etc. O sea, que esa es más realmente solo de tu trabajo comercial, digamos, ¿no? Sí, ahí todo lo que subo son campañas reales que he ido haciendo y lo intento ir variando entre campañas, bodegones, producto, pues, un poquito de todo para que la marca que entre, pues, vea un poquito todo el rango de trabajo que tengo. Claro. Y la otra la dejas para cosas, bueno, que también subirás alguna de trabajos, pero más también cosas que haces tú como trabajo personal, digamos. Sí, lo que pasa que, a ver, mi cuenta, mi porfolio personal, por decirlo de alguna manera, es un poco más Instagramer, ¿vale? Por entendernos. O sea, las ediciones que llevan son más tipo lo que gusta en Instagram, ¿no? Digamos que busca otra cosa. Ese Instagram busca más la aceptación social en general, de la masa, ¿no? Sí. Por eso tampoco es que represente 100% mi trabajo. O sea, yo creo que como fotógrafo profesional tú tienes que tener un rango de tipos de trabajo que puedes hacer. Puedes hacer un dos chambán súper pasado y súper irreal y mal hecho y después puedes hacer un dos chambán profesional donde te tires 7 horas con la capa ahí dándole con el pincelico. Entonces, digamos que cada tipo de trabajo va enfocado a un público y por eso yo separé estas dos cuentas. Claro. Sí, sí. Tiene sentido que al final lo que quieres mostrar es distinto y sobre todo el profesional que el que te interesa que lo vea es la marca. Y no tanto que te da igual que tenga 10.000 seguidores o que no los tenga. Claro, exacto. De hecho, ese ni siquiera lo estoy promocionando demasiado porque a mí me funciona más como porfolio que como visibilidad. Entonces, me da igual que tenga 1.000 seguidores, que 10.000, me da igual. Claro. Sí, sí. Y a través de Instagram te llegan también propuestas de trabajo y así o...? Sí, me han llegado. No muchísimas, ¿vale? A lo mejor del 100% de trabajo que tengo me habrá llegado un 20% a través de redes sociales. Pero sobre todo sí que te abre la puerta al tema colaboraciones, al tema sponsors, a hacer cosas con distintas marcas. Para eso sí, para eso es brutal. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, para eso ya necesitas tener una cierta cantidad de seguidores, ¿no? Sí, bueno, eso ya sabes cómo funciona. Da igual lo buen fotógrafo que seas, lo que se van a fijar es en el número que hay ahí. Claro. Y a partir de qué cantidad empezaron a llegar todas esas oportunidades. Pues fíjate que fue curioso porque en YouTube, yo cuando tenía 5.000 seguidores, ya empezaron a llegarme, pero porque era una época donde YouTube no estaba tan saturado. Y donde no había gente con millones y millones de seguidores. Entonces, con 5.000 ya estaban ahí buscándote. Ahora, por ejemplo, tengo 120.000 y no me llegan ni, vamos, ni la mitad que me llegaba. Pero ni la mitad. Porque un canal de 120.000 a día de hoy, pues, está bien, pero en YouTube es pequeñito, ¿vale? Sigue siendo pequeño. Y en Instagram, un poquito más de lo mismo. Porque en Instagram a día de hoy cualquiera tiene 100.000 seguidores. Entonces, sí, sí que es verdad que 10.000, 20.000, 30.000, sobre todo la clave está en los 10.000. Porque a partir de los 10.000 puedes poner enlaces en tus stories y las marcas buscan eso sobre todo. Las marcas buscan que tú pongas su enlace en el story. Entonces, sí que diría que si hay un número clave en Instagram es el 10.000. Claro. O sea, que tú lo notaste que a partir de 10.000 fue cuando realmente empezó a crecer la cosa. Bueno, es que coincidió que cuando pusieron lo de SweepUp yo ya estaba en 20 y pico mil. Entonces, no viví ese cambio, ¿vale? A mí ya me llamaban de antes. Yo simplemente hacía historias pero no ponía enlaces. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, mi chica que está un poquito entrando en el mundo este y tal, muchas marcas le dicen, nos encanta tu perfil, pero hasta que no tengas 10.000 no podemos colaborar porque es todo lo otro. Porque quieren enlace, básicamente. Claro. Sí, sí. Al final es como un requisito que para ellos, claro, porque si tú pones el enlace pero luego la gente tiene que buscarlo, pues ya no va a pincharlo. Claro, claro. Y aparte lo pones escrito y si es un enlace largo la gente no va a escribirlo en un navegador. En internet la gente quiere las cosas que la toque y que funcione. Si no, no lo quieren. Sí, sí. La verdad es que, bueno, es una limitación y tenemos que jugar con ella, ¿no? Al final. Sí. Y todo esto que enseñas en tu canal de retoque y todas estas cosas, ¿las has ido aprendiendo tú por tu cuenta? ¿O cómo has seguido formándote después de aquellos cursos que hiciste en la escuela? ¿O cómo ha sido todo este proceso de aprendizaje que supongo que sigues aprendiendo también cada día? Sí, por supuesto. Sí, sobre todo yo lo que enseño en mi canal, de hecho, son cosas que yo utilizaba antes. Y me explico, la forma de editar que yo enseño en mi canal de YouTube no tiene por qué ser la forma que yo tengo ahora de editar. Pero mi canal de YouTube va destinado, pues, sobre todo a un público que se acaba de comprar una cámara, que acaba de instalar Photoshop y que quiere empezar a aprender. Entonces, obviamente, tú no puedes venir a esta gente y ponerle, crea estas tres capas de curva, después crea una máscara para esta capa y haz... Pues no, o sea, se van de tu vídeo a los dos minutos. Entonces, yo, digamos, a lo que estoy enfocando mi canal es a soluciones rápidas y sencillas para edición y para foto. O sea, entra a Photoshop, haz esta capa y con esta capa y este pincel puedes hacer un Doge & Barn o puedes editar una piel. O sea, cositas muy, muy básicas. Y siempre intentando dejar claro que eso no es la manera profesional de hacerlo, que eso es un paso, digamos, para que tú, después, cuando cojas la manera profesional, no te explote la cabeza. Entonces, intento dirigir mucho a ese tipo de público. Y yo, por supuesto, sigo aprendiendo. De hecho, ahora estoy haciendo un curso de Doge & Barn que me está explotando la cabeza a mí. Porque estoy haciéndole ahí muy micro Doge & Barn y haciéndolo todo lo más perfecto posible. Porque en fotografía o sigues aprendiendo cada día o te olvidas. Es obligatorio. ¿Y dónde aprendes tú? ¿Qué fuentes te gusta consultar para seguir aprendiendo? Pues yo, sobre todo, en YouTube. Lo que pasa es que en YouTube ya llegas a un punto profesional que no encuentras vídeos, ¿vale? Que te explican ciertas cosas, pero hasta cierto punto. Entonces, lo que suelo hacer es coger a mis referentes y comprar sus cursos o mirar si tienen algún workshop o alguna cosita de estas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no hay mejor forma de aprender que de tus referentes. Sí, 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 sin duda. Por eso. Claro. ¿Y quién te inspira a ti? ¿Qué referentes tienes tú? Tanto a nivel, supongo que tendrás inspiración de muchas cosas. No solo de moda, sino de muchas más, te vendrá de muchos más lados, ¿no? Sí, de hecho, hay una cosa que me suele pasar con los fotógrafos y es que, primero, que soy muy malo para los nombres, ¿vale? Eso es lo primero. Y, segundo, que, ¿cómo decirlo? No tengo referentes muy claros, ¿vale? A ver, sí que, por ejemplo, en edición, Facundo Suto, pues, por ejemplo, es amigo y sí que sigo su trabajo y sí que aprendo de él. O Justin Ford, que cuando ha estado en Madrid varias veces haciendo workshops de edición sí que he estado. Miguel Reveriego. Pero yo soy muy alma libre. O sea, a mí la inspiración me viene de que estoy constantemente consumiendo cosas audiovisuales, ¿vale? Ahora, de hecho, esto es algo que a lo mejor hago mal, pero pido una revista, veo una foto, pero no miro quién la ha hecho. Miro esa foto porque me gusta y me quedo con cosas de esa foto. Después me voy a otra foto. Después me voy a Instagram. Me voy aquí, allá. Entonces, no puedo decirte tantos referentes por nombres, pero sí que es verdad que estoy constantemente consumiendo imagen, constantemente. Sí, sí, yo creo que tener mucha variedad visual, ¿no? Mucha cultura visual es importante. Es fundamental. Eso en mi canal de YouTube lo repito constantemente, pero ya no solo de fotos. O sea, ponte en series de Netflix que están haciendo planos súper chulos o HBO que está haciendo unas series brutales. Ponte, vete al cine, mira cómo se ha grabado esa toma. O sea, es que de todos los lados, de la pintura, de todos los lados. Sí, sí. No, no, la verdad es que, bueno, al final es lo que dices tú, ¿no? Que mola tener muchas cosas diferentes y muchas cosas muy distintas de mucha gente muy diferente, ¿no? Y de muchos ámbitos diferentes también. Sí, porque si no pienso que puedes caer en el error de convertirte en un clon de esa persona. Porque yo coincido con gente que me ha dicho, es que yo amo lo que hace este tío. O, por ejemplo, en un caso, Rebeca Saray, que es amiga, mucha gente hace Rebeca Saray 2. O sea, no se distinguen porque aman a Rebeca Saray y quieren hacer Rebeca Saray como es ella. Entonces, creo que eso también es un error. A ver, si te gusta lo que hace Rebeca Saray, búscate 5 o 6 referentes más. Coge de cada uno lo que tú quieras y entonces creas tu estilo, ¿no? Entonces, creo que también enfocarte en una sola persona puede ser un error en ese sentido. Creo que hay que aprender de todas las fuentes que sea posible. Sí, sí, sí. Yo creo que es importante, desde luego. Y además, fijarte, yo siempre digo que muchas veces en cosas fuera de tu industria, ¿no? Que si haces fotografía de moda, pues fijarte en deportes o en cualquier otra cosa que lo mismo te da ideas que en moda no se hacen, pero que puedes aplicar, ¿no? Totalmente. Pues si te fijas solo en esa industria, al final vas a acabar haciendo lo que se está haciendo en esa industria solo. Pero después te viene alguien que se ha ido al campo y que ha visto una pariposa y que no sé qué y de repente ese tío viene e implementa esa idea dentro de otro campo y flipas. Y ahí es donde están las buenas ideas. Claro. Sí, sí. Yo creo que esa parte es importante, desde luego. Pues sí. Sí. Y nada, y a día de hoy, ¿haces algún tipo de búsqueda de clientes? ¿Tú, o sea, de ir a hablar con gente o contactar con marcas que de repente encuentres una marca nueva que te llama la atención o te gusta lo que hace o así? ¿O ya digamos que estás metido en la rueda y ya tienes un montón de trabajo y gracias a YouTube y Instagram y todo esto ya tienes suficiente trabajo como para no tener tiempo ni siquiera para buscar más? Pues, a ver, sí que tengo suficiente trabajo y sí que llevo mucho tiempo con las mismas marcas y haciendo lo mismo, pero creo que eso también es un error porque me he acomodado con ciertas marcas que estoy haciendo de hecho cosas con ellos que no me acaban de llenar como profesional porque al final es A, B y C, ¿vale? Y no se puede salir de ahí. Y creo que es un error quedarse ahí. Entonces, precisamente ahora estoy en un punto en el que estoy intentando que los ingresos a través de redes sociales crezcan para compensar el hueco que pueden dejar ciertos clientes y una vez hecho esto, buscar nuevos clientes. Nuevos clientes que a mí me hagan crecer como profesional o que me propongan nuevos retos o nuevos tipos de trabajos, ¿no? Entonces, justo estoy en ese punto ahora mismo. Yo, a día de hoy, podría vivir de la fotografía tranquilo. Tener mi sueldo y tener trabajo que yo creo que en años no se me acabaría, ¿vale? Pero creo que eso también no es lo que yo quiero porque parte de lo que me gusta de la fotografía es esa aventura, ¿no? De ir cambiando tanto. O sea, yo la rutina no puedo con ella. O sea, no puedo con la rutina. Entonces, he caído en la rutina, por desgracia, con acomodarme con todo esto. Así que sí, ahora mismo estoy, eso, que voy a ponerme a buscar clientes. Claro. ¿Y cómo tienes idea de hacerlo? O sea, ¿te lo has planteado ya de cómo vas a hacer esa búsqueda? Sí, pero al final es lo que te he dicho antes. A base de contactos. Después de tanto tiempo trabajando en la industria y conociendo gente, al final, en la agenda del teléfono, pues tienes ciertos números de teléfono, ¿no? Que puedes utilizar para intentar acceder a ciertas marcas. O sea, no tengo directamente los números de las marcas, pero sí que tengo muchos amigos que conocen a este, al otro. Entonces, pues nada, más que nada, no decirles tampoco, oye, méteme en la marca o por la cara, no. Es, mira, tengo este porfolio, se lo puedes tú entregar directamente a esta persona. Porque ya te ahorras, pues, que llegue tu porfolio al mail y que lo manden a spam o a la papelera directamente, que eso lo hace mucha gente. Entonces, pues nada, tengo pensado hacer algo del estilo. Sí, ya tener un pie dentro, digamos, de alguien conocido que por lo menos le van a echar un ojo, ¿no? Eso es. Asegurarme por lo menos que mi currículum no va a la basura directamente. Sí, sí, la verdad es que esa es la parte difícil, ¿no? Porque, bueno, al final hay muchos fotógrafos hoy en día y destacar por encima del resto, pues, es la parte difícil, ¿no? Y sobre todo con determinada gente, ¿no? Como este tipo de personas que seguro que reciben mails y gente que quiere trabajar con ellos todos los días. Sí. Y lo que decíamos antes también, que al final más que tus fotos es tu nombre. Bueno, pero esto ha pasado toda la vida en la industria, ¿vale? Porque siempre ha habido por ahí trabajando más de uno que ha dicho, ostras, pero qué fotos hace este tío más malas. Pero claro, es no sé quién. Bueno, fotos malas entre comillas, ¿no? Porque sabemos que en el mundo del arte, pues, bueno, cada uno percibe las cosas a su manera. O sea, entonces, el tema de estar en redes sociales y de hacerme un nombre también lo estoy haciendo un poquito por eso. Porque cuando llegue, diga al tío, ¿quién es Juan Jiménez? Y, bueno, si lo pone en Google, por ejemplo, verá que le sale 16 Instagrams, que le salen dos cuentas de YouTube y sabrá quién soy, podrá saber quién soy. Claro, sí, sí, que por lo menos te respalda que tienes una audiencia, ¿no? Claro, eso es. Que hay mucha gente que le gusta tu trabajo y que le gusta lo que haces y todo lo que al final te da como una cierta validación, ¿no? Sí, puede ser un plus. Pues, al final, si llevo yo el currículum y lo llevo a otra persona que hace las mismas fotos que yo, pues, a lo mejor, esa variante hace que me cojan a mí. Según lo que valore cada empresa, pues, una cosa u otra. Entonces, pues, bueno, cuanto más tengamos a nuestro favor, mejor. Claro, sí, sí, desde luego. Al final es diferenciarte, ¿no? Del resto de fotógrafos de todas las maneras que puedas. Eso es. Claro. Y, ¿a nivel fotográfico tienes así colaboraciones que tengas con marcas o, en plan, ser embajador de alguna marca o alguna cosa o así? Pues, he tenido, he tenido, pero actualmente solo estoy con Sal Digital, no sé si conoces. Sí, son los que hacen álbums y cosas así. Sí, impresiones. Es un laboratorio de impresión profesional de Alemania y con ellos sí que estoy básicamente sponsorizado. Y después he estado con Profoto, he estado con Ziyung, he estado con varias marcas, pero me cuesta mucho casarme con una marca. Me cuesta demasiado o que también las proposiciones que me han salido o que he hecho no han sido del todo de mi agrado. Que no sé si algún día mejor llega una marca y me dice, mira, te ofrecemos esto y digo, ostras, pues sí, vamos para adentro, ¿no? Pero por ahora lo único con los que sigo es Sal Digital. Que bueno, ¿y los usas mucho? ¿Porque imprimes muchas fotos tú o cómo? O sea, ¿para qué los utilizas tú a ellos? Pues, sobre todo con ellos, lo que estoy haciendo, por ejemplo, todo el tema de cuadros que tengo en la habitación para el tema de grabar vídeos. Después, por ejemplo, hacemos cosas muy chulas en YouTube de que los suscriptores envían sus álbumes, elegimos algunos y ellos me los mandan impresos para hacer vídeos. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Como que me dan la libertad de poder experimentar con todo que sea impresiones como yo quiera. Una vez, por ejemplo, pedí una cantidad brutal de pósters, digamos, hechos con distintos papeles y estuvimos analizando los papeles. Ese tipo de cosas que te tendrías que dejar una pasta, básicamente, si querrías hacerlo por tu cuenta. Y también, por ejemplo, el año pasado hicimos un álbum, un porfolio impreso súper chulo, pero increíble. Y ese tipo de cosas, pues, son las que estamos haciendo ahora mismo. Claro, y todo eso lo compartes en el canal y lo cuentas. Y en redes, exacto. Claro, sí, que al final a ellos les va guay porque tienen visualizaciones, ¿no? Y a todo el público le sirve porque en caso de que quiera hacer un álbum o cualquier cosa, pues, puede ver lo que comentas, ¿no? De las calidades del papel y todas las cosas. Además, yo suelo buscar mucho por los suscriptores, ¿no? Pensar mucho en ellos. Y ahora, por ejemplo, me han dado un montón de cupones para sortear en mis redes sociales para que la gente pueda hacerse su álbum totalmente gratis. Entonces, eso la gente lo acepta súper bien porque, claro, no todo el mundo puede permitirse 200 o 300 euros en un álbum. Entonces, yo doy esa oportunidad, ¿no? De, pues, ahora, por ejemplo, quiero hacer un sorteo en Instagram, otro en Twitch y otro en YouTube. Voy a regalar tres cupones y, entonces, pues, esto también me crea a mí mucha interacción y, bueno, ya sabes cómo van las redes sociales. Claro, sí, sí. Y luego, a nivel profesional, ¿los utilizas para imprimir o para hacerte álbums o alguna cosa? Pues, yo particularmente no imprimo casi nada porque prácticamente con las marcas trabajo todo en digital. Pero, por ejemplo, tengo muchos amigos que trabajan en bodas y sí que a partir de que yo trabaje con Sol Digital, pues, están trabajando con ellos a nivel profesional y están utilizando para todo el tema de hacer álbumes de bodas y tal. Los utilizan a ellos, sí. Claro, sí, sí. Yo, la verdad, es que no lo he probado, ¿eh? Pero, pues, tampoco yo en mi trabajo igual me pasa lo mismo, que no es todo enviar fotos y luego, si haces con revistas o lo que sea, como imprimen ellos y las marcas al final es todo redes y web, así que. A ver, si tienes un estudio de barrio, pues, típico, ¿no? Que vienes y te regalamos cinco fotos o te revelamos diez fotos. Pues, eso tenía más sentido, ¿no? Pero a día de hoy que es todo tan digital, envías un WeTransfer con toda la sesión y te olvidas, pues, ya las impresiones se han quedado más. Pues, esto, si te quieres hacer un cuadro, si quieres una decoración, si quieres hacerte un álbum, alguna cosita así, pero más, no tan a nivel como era antes. Sí, sí, sí. No, la cosa, yo creo que ha cambiado bastante, ¿no? Hay muchas fotos que hacemos que no salen de una pantalla. Exacto. El 90% en mi caso, por lo menos. Sí, sí. Porque tus clientes hacen catálogos y cosas así o casi todo es ya... Sí, sí que han hecho catálogos, por supuesto. Y, por ejemplo, pues, he tenido casos en que una foto mía ha estado impresa a diez metros en un edificio o movidas así. Ese tipo de cosas, sí. Pero no es lo normal porque, sobre todo, trabajo para e-commerce, entonces, no todas las veces llega a salir a papel. Claro, sí, sí. Además, con esto de que las campañas y todo va súper rápido, ya se ponen a imprimir y cosas así, para cuando ya lo han impreso y todo, ya ha pasado. Sí, totalmente. Pues nada, Juan, no sé si tienes alguna cosa más así que tengas ganas de contarnos. Pues nada, por mi parte que voy a estar dando mucha caña en redes sociales, por si alguien se quiere pasar. Voy a estar en YouTube haciendo mis vídeos, estoy en Twitch haciendo un montón de directos de edición, porque me gusta la plataforma, me pongo a editar y la gente ve cómo edito. Está guay. Qué guay, porque esa en realidad es para gente que juega de gamers y todo esto, ¿no? No, también hay arte, ¿eh? O sea, yo pensaba también que era solo para gamers, pero hay una sección que es de arte y hay un montón de gente que, por ejemplo, se ponen a tocar la guitarra o se ponen a hacer un dibujo. O sea, es súper chulo, ¿eh? Y yo la plataforma conocía, pero empecé a investigarla hace nada, hace un par de semanitas y me di cuenta y dije, ostras, pero si esto está chulísimo. Y ya llevo una semana haciendo streams y, vamos, ya tengo 300 seguidores o por ahí y la gente entra mollón y se lo pasan súper bien viendo cómo edito, hablamos de mientras, pongo música. O sea, súper guay. Así que voy a estar por allí dando caña. Juan Jiménez Estudio es en Twitch. Qué guay, que es como, o sea, son como directos, digamos. Sí, sí, ahí no puedes subir vídeos, ahí es totalmente directo. Ahí es, enchufas tu webcam, le das a emitir y lo que estés haciendo en tu casa. Hay gente que a la hora de comer se pone a comer en Twitch y habla con la gente. Es así, ¿eh? Qué bueno, la verdad es que, bueno, sabía que era así de gente que lo usaba para grabar mientras jugaba y tal, pero la verdad es que estoy súper perdido con lo del mundo de Twitch y tal. Sí, sí, no creo que es la imagen que tiene todo el mundo de Twitch, pero no, ha evolucionado mucho en ese sentido, ¿eh? Y a día de hoy es muy guay. Qué bueno. Pues nada, dejaré de todas maneras todos los enlaces aquí en las notas del episodio para que todo el mundo pueda verlas y todo. Pues nada, muchísimas gracias por este rato. Nada, muchas gracias a ti. Y nada, que seguimos en contacto y nada, cualquier cosa que necesites, ya sabes, aquí en el podcast, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, un abrazo, Juan. Muchísimas gracias. Otro para vosotros. Hasta luego. Chao. Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayas escuchado hasta el final y especialmente a Juan por habernos dedicado este rato. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una evaluación en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.